¡Gracias! Esta segunda jornada es la feria de la vacancia y productos tecnológicos de Montellano, que organiza el alentamiento de Montellano, gracias a todos por venir, y después del cambio que vimos ayer, los que estuvisteis por aquí no sabéis, vamos a seguir hoy con más demostraciones, como ya podéis estar viendo sobre este escenario, con más ventas, más disposición de productos, con más demostraciones y en general con mucho más. Y ayer pudimos ver en directo, sobre este escenario, cómo se despieza el cerdo, o cómo se hace en las ocasiones de chorizo, mochila o chicharrones, hoy el protagonista, como lo ha dicho ya, es el jamón. Pero hoy tenemos aquí a ocho cortadores que trabajan en el sector costelero de Montellano y que están ya mostrándonos su técnica y su destreza con el cuchillo. Hay que decir, si no lo sabéis, que se está costando ahora mismo, se va a poner la venta a un número y medio, y la recaudación irá a parar íntimamente a la asociación de mayores LAPA de aquí de Montellano. O jamás un poco lo que vamos a tener en el día de hoy. Un poco más tarde, cuando termine la demostración de corte de jamón, vamos a tener una masterclass a cargo de Jesús García Castillo, el palacio campeón de España de la Liga de Cortadores de Jamón en este año 2022, que va a hacernos una masterclass. Para que me entendáis, va a dar unos consejitos, unos trucos, y va a explicar cómo desde casa podemos hacer el corte de jamón perfecto. Después, ya cuando llegue el medio día y empieza a meter el hambre, vamos a tener degustaciones gratuitas con cada construcción de bebidas. En aquella barra que nos atenderán tan amablemente las mandadas de la borriquita, vamos a tener degustaciones hoy de carne salsa y carne con tomate. Por supuesto, de cero, pero no puede ser de otra cosa. Y ya por la tarde, a esto de la hora del café, ahorita vamos a tener degustaciones gratuitas también con el café de dulce y panza típica de nuestras panaderías y carcelerías. Vamos a recordar también los stands que ya están abiertos, como podéis comprobar, y desde ya podéis ir mirando, degustando, y por supuesto, comprando los productos que nos ofrecen. Los stands que tenemos aquí son, por parte de nuestras carnicerías, autoservicios carne de pozo, carnicería sábima y cárnicos cortic, lo tenemos allí en el fondo. El aceite de Montellano también está presente, de la mano de Polito del Paracar y la cooperativa Arrito de Nuestra Señora de los Ángeles. También el pan y los dulces de Montellano, de mano de panadería con fritería, guano fría y panadería, pastelería, aco. Y también las expresas invitadas que tenéis aquí a mis tiendas, como son incurtidos armarios, rubio a vida, navajas y cuchillos, especias María José, y chucho y fruto seco, sweet belly. Pido, por favor, lo que seamos aquí un fuerte aplauso, porque sin ellos esto sería imposible. Os dejamos, mientras veis a estos artistas del cuchillo, os dejamos viendo cómo van cortando el amón y conforme vayan saliendo los platos, aquí en la barra se podrán escribir piques por un número y medio, como he dicho, para poder comprar estos platos de amón que van a ir saliendo desde real. Y ahora, presento antes a los portadores que tenemos aquí, empezando por mi izquierda, tenemos a José Manuel Carrasco, Lecín Quimán Ramírez, Juan Jesús Almuedo, Juan José Málaga, Andrés López, Jesús Simüenza, Álvaro Giraldes y Miguel del Plino. Con nada, que disfrutéis del día, que disfrutéis de esta primera feria de la vacancia de productos tibios de Montellano y que disfrutéis de los grandes productos que tenemos hoy. Gracias. 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 Gracias.